El Perú Simplemente, Oliver de Viento, puro corazón Gracias a la calidad del estudio de grabaciones, Parco Records Carretera polvorienta desde el Chaguayampe Carretera polvorienta desde el Chaguayampe Por donde he recorrido, o junto a mi amorcito Por donde he recorrido, o junto a mi amorcito Saliendo de mi distrito, o con destino a Caliente Partiendo desde el Incha, pasando por Chacamarca Luego está mi Vía Franca, a lugares de mi recuerdo Luego está mi Vía Franca, a lugares de mi recuerdo En cada pueblo, un recuerdo Juan Caminante haciendo camino al andar Oliver de Viento Ahora, triunfando Gracias a FR Producciones Virgo Récord Internacional Y JP Producciones ¡Fuera Junifarco! Corre, corre carrito, testigos de mi sufrimiento Corre, corre carrito, testigos de mis andanzas Muchas veces he llorando Muchas veces he llorado, o pasando en Puente Paluchi Recordando a mi honguina, a quien yo tanto amaba ¡Ay, ay, ay, honguinita! Corre, corre carrito, o la lluvia ya nos alcanza Corre, corre, corre carrito, o la lluvia ya nos alcanza El huayco está cayendo, o por la quebrada de Atingua El huayco estará cayendo, o por la quebrada de Apala Así en mi vida, así en mi suerte De ser chofercito pegado al volante Con este mi carro, mi fiel testigo Yo voy viajando de pueblo en pueblo Así en mi vida, así en mi suerte De ser chofercito pegado al volante Con este mi carro, mi fiel testigo Yo voy viajando de pueblo en pueblo Y el saludo especial Para todos los choferes En la provincia de Iaulios Esa ruta Cañete-Lima Y en todo el Perú Alegría, alegría Por esas rutas, recorriendo nuestra patria Y acompañándose con las canciones De Oliver el Viento Y que dicen los hermanos Los vientos de América Bailamos, bailamos Bailamos Así, así Sabor jarana y alegría Bolívar, el viento Si así, tu estilo y sabor Gracias por ver el video